Muchas gracias, señor presidente. Señores y señoras diputadas, intentaré ceñirme al tiempo lo máximo posible. El año 2015, como creo que todos sabrán, será recordado como un año histórico a nivel mundial para la cooperación al desarrollo. En 2015 se aprobó por fin la Agenda 2030, que supone el mayor compromiso alcanzado hasta el momento por la comunidad internacional para acabar con la pobreza extrema y para garantizar un desarrollo internacional sostenible que no deje a nadie atrás. Llama la atención que el mismo año que se aprueba esta Agenda, la Agenda que fija los Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos que por primera vez se aplican a todos los países y no solo a los países del sur, en un esfuerzo que supone un esfuerzo sin precedentes para construir una sociedad global más justa y sostenible, ese mismo año cerramos la que ha sido la legislatura más negra en lo que se refiere a cooperación internacional. Hemos asistido al, creo que se puede hablar sin contemplaciones, de un auténtico desmantelamiento sin precedentes de la política de cooperación española. La ayuda oficial al desarrollo se ha recortado un 70% desde el año 2009. Los recortes en nuestro país, ya lo sabíamos, matan, es así. Lo sabíamos, por ejemplo, en el tema de la sanidad y hemos visto cómo personas enfermas de hepatitis C no recibían el tratamiento adecuado, lo que ha provocado entre 10 y 12 muertes diarias, según la Plataforma de Defensa de los Derechos de las Personas que Sufren Hepatitis C. Pero los recortes son especialmente mortíferos en aquellos programas que tienen que ver con la cooperación. Voy a poner únicamente un ejemplo, aunque habría cientos de ellos. UNICEF ha visto cómo su presupuesto se reducía un 90% en estos años. Uno de los programas que este año ya no va a tener financiación es un campo de refugiados para niños en el que viven miles de niños y niñas en Irak. Este mismo verano, en cuanto dejen de tener financiación para pagar la electricidad y obtener el agua, se esperan muertes inmediatas. Y, además, la proliferación de enfermedades infecciosas. Sus recortes, señorías del Partido Popular, tengo que decirlo claramente, matan. El porcentaje de renta nacional bruta destinada a ayuda oficial al desarrollo ha caído del 0,43% en 2010 a apenas un 0,17% en 2015. Una cifra que cada vez nos aleja más de ese 0,7%, que ya para algunas nos parece casi inalcanzable. Muy por debajo también de la media europea, que está fijada en el 0,42%. No sé si esta es la marca España que se quiere promocionar, pero desde luego no es la marca España en la que nosotros creemos. Seguimos en una ayuda oficial al desarrollo que nos mantiene en los niveles de los años 90 y a la cola de los donantes europeos todavía. Parece que lo que destinamos a la ayuda oficial al desarrollo lo hacemos más bien como si fuera una obligación, y no por voluntad política y compromiso. Además de este brutal recorte presupuestario, en el que creo que todos estaremos de acuerdo, porque siempre aluden a los datos y datos hay a cientos, el Partido Popular ha demostrado su falta de compromiso con toda la política de cooperación, rebajando lo que era una secretaría de Estado de cooperación internacional a una secretaría general. Y por si eso fuera poco, ha derogado también la ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. En estos años, el Gobierno del Partido Popular ha planteado también un debate que para nosotras es completamente falso. El recorte en cooperación internacional se ha justificado en numerosas ocasiones como el mal menor que permitía mantener el estado de bienestar en nuestro país. Han tratado de enfrentar a los más, a los de abajo, de aquí y de allí, para justificar sus medidas económicas austericidas. Y no se lo vamos a consentir por más tiempo. El escenario devastado que ha quedado en materia de cooperación internacional sienta unas bases que son extremadamente débiles para la implantación de esta Agenda de 2030. Pensamos que para acometer este compromiso, que es histórico, como decía al comienzo de mi intervención, debemos plantear un nuevo escenario legislativo de manera inmediata, que nos permita asentar las bases de una nueva política pública de cooperación que de verdad nos permita enfrentar este reto. Por ello, desde Podemos en Comú Podem en Marea, defendemos la necesidad de trabajar desde ya en la elaboración de una nueva ley de solidaridad y cooperación internacional que nos sirva como marco para este nuevo reto. Dicha ley, desde nuestro punto de vista, debería incorporar mecanismos estables de participación, dándole además un nuevo sentido al Consejo de Cooperación. Este debería permitir además la participación efectiva en la planificación, seguimiento y evaluación de toda la política pública. Para que esta ley, además, sea capaz de hacer frente a los desafíos del desarrollo sostenible, debería tener como uno de sus pilares fundamentales la coherencia de políticas. Coherencia de políticas para el desarrollo, entendida no solo como una mera mejora técnica, sino como un enfoque estructural con la creación de estructuras institucionales capaz de modificar el conjunto de acciones de gobierno para que toda ella se construya desde una perspectiva de desarrollo. Además, esta ley debería incorporar un nuevo sistema de financiación que se adapte a la necesidad de un mayor protagonismo de la sociedad civil organizada que, como sabemos, tiene un papel tan fundamental en todo lo que tiene que ver con la política de cooperación. En lo que respecta a la financiación, apostamos porque en esta legislatura se aumente al 0,4% de la renta nacional bruta la inversión en cooperación internacional. Esta es una decisión que, a diferencia de lo que pudiera parecer, es eminentemente política. Instamos al Gobierno a que la tome con premura, porque no hay más tiempo. Además, le instamos a que la ayuda oficial al desarrollo se otorgue al margen de los intereses comerciales, geoestratégicos y de cualquier otro tipo que no se ajusten a la defensa de los derechos humanos, a que el 15% de esta ayuda se dedique a proyectos específicos de género y a que el 10% se destine a ayuda humanitaria. Y ya termino, señorías, la resolución que aprobó los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible a la que España, junto al resto de la comunidad internacional se ha comprometido, se titulaba Transformar nuestro mundo. Y transformar nuestro mundo es un reto tremendamente ambicioso que solo se puede conseguir con la voluntad política necesaria. Es hora de demostrar que vamos a estar a la altura o no. Gracias.